Dicen que es bueno hacer memoria de lo vivido, recordar para aprender y avanzar. Comenzamos este 2021 contigo. Gracias a los más de 6.500 profesionales que, con esfuerzo, dedicación, con ganas y motivación, han seguido luchando frente al virus con todas las armas. Este segundo año de pandemia, con las vacunas. Lo estamos haciendo investigando, enseñando, asistiendo, innovando, transformando el hospital por fuera y por dentro, para ofrecer a nuestra población un hospital de vanguardia, con los mejores profesionales y con tecnología de última generación. Comprometidos con la humanización de la asistencia sanitaria y con el medio ambiente, gracias por los apoyos recibidos, por el gran reconocimiento social a los sanitarios. Nuestra razón de ser y vocación sois todos vosotros, la población a la que asistimos. Así despedimos este año como lo empezamos, contigo. Con la esperanza y la convicción de que 2022 traerá más salud. Feliz y próspero 2022. Seguimos contigo. Feliz y próspero 2022. Gracias por ver el video